¿Puedo poner? Esta vez en este clan ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! No, yo siendo el rango bajito en mi espada llegaba O sea, el mío ¡Pegao, coño! ¡Te jodite! ¡Te jodite! ¡Lo pegó los dos! ¡Los dos pegados! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Le llamaban! ¡Ja, ja, ja! ¡Le llamaban! ¡Mueltos! ¡Los tres pegados de un solo juguetazo!